En este video tutorial vamos a aprender a hacer el nudo de corbata Winsor doble. Este nudo es un nudo de corbata que queda muy ancho, consume mucha corbata para hacer el nudo, con lo cual tenemos que dejar este lado de la corbata más bien cortito. Siempre empezamos pasando el lado ancho por delante y ahora cruzamos por el lado izquierdo del lazo, por detrás, el Winsor sencillo lo hacíamos siempre dejando la corbata al revés hasta la última vuelta y este siempre va la corbata hacia adelante. Cruzamos hacia el otro lateral, igual por delante, cruzamos hacia adentro y ahora se nos quedaría dos lacitos y ya sería terminar el nudo cruzando por delante y cerrándolo por dentro como siempre. Todas las terminaciones de nudo de corbata son estas. He cerrado el nudo antes de tiempo. Este nudo queda más ancho. La verdad es que a mí me parece, a todos los nudos de corbata son elegantes, pero este es uno de mis preferidos, Winsor doble. Bueno, pues este es el Winsor doble y muchas gracias por su atención hasta el próximo videotutorial.